Hola Jimena, esta vez yo no voy a ser el papá, voy a ser el tío Breakman, digo el tío Breakuse. Y les traigo un misterio que encontramos Jimena y yo hace tiempo y que hasta hoy pudimos repetir. Sí. Es un mensaje subliminal en nuestros blogs. Es una canción que yo inventé y un día con una aplicación que distorsiona la voz, lo puse al revés y encontramos un mensaje subliminal. A ver, muéstralo Jimena, pero muéstralo la aplicación. Pero hoy nos acompañan... ¿Quién? Un unicornio. Ah, el unicornio. Helen. Ajá. ¿Y? Jimena Jr. con su gorra super cool de Frozen. ¿Dónde te compré a Jimena Jr.? En Build-A-Bear. Build-A-Bear, ¿no? Ajá. Bueno, enseña el mensaje subliminal. Bueno. A ver, enseña la aplicación aquí. A ver si se ve. Acá está abierta y lo voy a grabar ahorita. A ver, lo voy a picar acá. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. Esa es la canción que yo inventé. Y esa canción, pues, estábamos jugando nada más Jimena y yo una vez. Sí. Y de repente que nos damos cuenta... Miren, tiene todos estos para ponerle así, pero... A ver, a ver, pon una voz de marcianito antes de... Dale al pitufo. A ver. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. A ver, ahora pon, no sé, una de... Un coro. Otra chistosa, a ver. Ajá. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. Ándale, ya estoy toda la felicidad y risas. Sí. Y que ardillita y todo. Ajá. Hasta que llegamos a este. De por otro. A ver, dale. Escuchen con atención. Ay, a ver, bueno, otra vez. ¿Escucharon? Ay, a ver, ¿qué canta el niño? Ay, a ver, ¿qué canta el niño? Ay, no latino. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. De chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. Ay, ay, ay. Pero que en lo que nos dimos cuenta fue en esto. En la de atrás. Por última vez ponlo. A ver, si todavía no han escuchado, les damos una última vez antes de que les digamos. Ay, ya quítalo, mi amor, ya me dio miedo. Porque en un principio solo era que nos lleve, no, era de chaneque, de chaneque, tienes cara de chaneque. Ajá. Pero para que se oyera bien, la repetimos. Y era el mensaje hacia atrás que dice, que nos lleve el chaneque. No. Que nos lleve. Empieza. Que nos lleve, que nos llevará el chaneque. Que nos lleve, que nos lleve, que nos llevará el chaneque. Ay, no. Que nos lleve, que nos lleve. Qué miedo. Ya me voy, mi amor. Ya no volveremos a hacer mensajes tan feos. No, solo grabaremos canciones, pero nunca las pondremos hacia atrás. Unicornios y arcoiris y cosas bonitas. Unicornios. Adiós. Oh, pero antes una historia. ¿Qué? El teléfono, un teléfono en el que habíamos grabado principalmente este, se lo dimos a mi abuela. Sí, uy, no, se dio el susto de su vida cuando encontró esas canciones al revés. Dijo que tenía mensajes feos y cosas así. Y se re que te espantó. Sí. Bueno, ahora sí, ahí nos vemos. Adiós.